Desde Yadson Bueno y José López presenta Y desde la Unión Americana hasta Tlaxcalita la Bella Silvia García Yo tengo un amor sincero pero está bien loco Loco, 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 loco A ese corazón lo quiero como un loco Loco, 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 loco Su cariño me hace falta Yo la quiero con ternura Y te doy mucha dulzura Porque estoy loco de amor Amorcito loco, me estás volviendo loco Amorcito loco, estoy loco del foco Amorcito loco, me estás volviendo loco Amorcito loco, estoy loco del foco Y representando a los sonideros En la Unión Americana Y la cumbia sonidera Yo tengo un amor sincero pero está bien loco Loco, 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 loco A ese corazón lo quiero como un loco Loco, 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 loco Amorcito loco, 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 loco Y esto va para todos los sonideros En la Unión Americana Orgullosamente Las Galita la Bella Alejandro Pérez